¿Pero qué pasó? No, un motor que le quitaba a mi tipo y se le iban a devolver. Cuando se le iban a devolver, el tipo vino con la policía y llegué para acá y no entró a tiro. ¿A dónde fue eso? Eso fue en Manhattan, ahí en Mamatingo. ¿Y ahora que todos estaban atracando? No, nosotros no estaban atracando y ya lo ven atracado, el tipo. Ya lo ven atracado. Y el motor, yo se le iban a devolver, porque iba a dar 5 mil pesos y yo se le iban a devolver, el motor. ¿Dónde ocurrió eso? Ahí, en la calle Mamatingo, por detrás de Pequecito, por ahí. ¿Cómo te llaman? José Manuel Castillo. ¿Hay otro amigo? ¿Todo verdad? Sí. ¿Amigo tuyo, compañero tuyo? No, el compañero mío iba a devolver, el motor conmigo. Ese muchacho no es ese. ¿Y por qué ustedes le iban a dar 5 mil pesos? ¿Eh? ¿Por qué le iban a dar 5 mil pesos? Y el tipo nos dijo que no iba a dar algo, porque se lo llevara, nosotros se lo iban a llevar. Por el tipo que estaba le iban a ver, no tiene que saber de nada, no tiene que saber de nada de eso. ¿Cómo se llama el otro que te llaman? Henry, 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 ese muchacho no es roba ni nada, compadre. ¿Cuál es el nombre tuyo? Yo, Manuelito. ¿Cuál es el nombre tuyo? En VT Valley, yo, güey.